Buenos días, hoy tenemos un consejo de cómo cocinar un plato típico murciano que es las acergas fritas, es decir, el típico plato que es las acergas fritas con tu ñora, tus ajos, tus sardinas. Lo vamos a hacer sin sardinas, sin ajos y sin ñora, pero lo que queremos ver es la técnica de cocinado, cómo se deben cocinar unas acergas. Lo que estoy haciendo ahora mismo es separar lo que es la hoja del tallo, es decir, la cocción de una hoja es totalmente distinta a la cocción del tallo, es decir, lo que no se puede hacer es cocinar esta hoja que es papel de fumar con un tallo así, la cocción totalmente distinta. Y luego el corte del tallo también tiene que ser lo más del mismo tamaño, más o menos todos, para que la cocción sea lo más homogénea posible. Lo cortado en daditos. Aquí lo que tenemos es el tallo y aquí tenemos la hoja. En este plato lo que vamos a hacer es cocinar partiendo de agua hirviendo con sal el tallo, le vamos a dar una cocción de cuatro minutos y a los cuatro minutos agregamos lo que es la hoja. Le vamos a dar a la hoja un minuto de cocción. Bueno, ya tenemos el agua hirviendo, ya va a romper el bill y árbol botones, y ya le vamos a añadir lo que es los tallos, ese agua con sal. La cocción va a ser de dos minutos, como mucho. Ahora contamos dos minutos y a continuación un minuto menos lo que es la hoja. Bueno, aquí tenemos ya las espinagas cocinadas. La hoja está un minuto y a estos dos minutos y medio, tres minutos, lo que es la hoja, el tallo. Ahí lo importante de esto es ver que no ha perdido nada de color. La acerga, no es tan negra como normalmente la sirven por ahí. Y ahora lo que hacemos es darle un salteado. Vamos a hacer... Si este plato, si hacemos el típico que es las acergas fritas con ajos tiernos, lo que hacemos es poner un poco de aceite, confitamos los ajos y a continuación añadimos las acergas. Se llama acergas fritas, pero lo que hacemos es un salteado rápido. Aquí llevamos mucho más tallo que tonco, pero ya va en gusto. Aquí tenemos nuestras acergas fritas, pero si os fijáis, el color de esta acerga es un color verde, no ha perdido color, no está negro. Va a tener un sabor intenso de acerga. Igual vamos a diferenciar lo que es el sabor de la acerga. Si le añadimos ajo, pasa a ver ajo. La textura que tiene el tronco es una textura que da gusto a masticar y sobre todo el sabor que tiene. Entonces mi consejo es no cocinar las acergas en ella pronto. Es decir, limpiar, tallo por un lado, hoja por otro, la cocción de este tallo 3-4 minutos, 1 minuto la hoja y un salteado de aceite que puede estar perfumado perfectamente con ajos tiernos, ajos secos y un salteado al tápido. Pues este es mi consejo de cómo cocinar unas acergas. Pues me despido hasta el próximo consejo.